Espero que hasta el viernes podamos completarlo y tenerlos en un lugar contenido, en un aislamiento, para poder impedir la transmisión de la enfermedad. El secretario de Salud de la Gobernación, Oscar Urenda, en las últimas horas, confirmó tres nuevos casos de coronavirus en el departamento. La cifra suma a 103 casos confirmados, de los cuales 51 corresponden a personas de sexo masculino, 52 a personas de sexo femenino. La procedencia de estos casos importados es de 21. Los casos confirmados como locales serían 82. Se han descartado con laboratorio 285. Ya tenemos dos recuperados y los fallecidos siguen siendo cinco. Hoy día, igual que ayer y hasta ayer, no tenemos ningún fallecido. La autoridad pide una vez más a la población tener conciencia y evitar el contagio. Santa Cruz debe seguir en cuarentena porque estamos empezando la epidemia. Hay una curva en Cerrucho, podríamos llamarla, que nos preocupa, porque Montero es un lugar de riesgo, Santa Cruz tiene el lugar de riesgo, que están apareciendo contagiados que no tienen contacto. Y por lo tanto, todavía podemos esperar. No somos una excepción en el mundo entero. Estamos viendo lo que pasa. Y estamos procurando con las medidas de contención que ha tomado el gobierno, que ha tomado la gobernación, la alcaldía, con el apoyo que se le está dando socialmente a la gente y se pueda contener en su casa. Esperemos que no nos desorden enfermedades.